Jimin continúa demostrando su estatus como uno de los actos en solitario más influyentes en el mundo de la música ya que sus pistas en solitario constantemente registran nuevos logros y establecen nuevos récords en diferentes plataformas musicales importantes tanto en Corea del Sur como a nivel internacional. El 17 de junio, Filtro alcanzó un nuevo hito al superar los 125 millones de transmisiones en Melon, la plataforma de descarga y transmisión de música más grande y popular de Corea del Sur. Al hacerlo, la canción amplió su récord como la canción en solitario más reproducida por un grupo de ídolos en la historia de la plataforma. Jimin ha logrado esta hazaña a pesar de que Filtro es una pista del lado B sin promoción, y habla de su poder como vocalista. Filtro también logró un logro notable en el ranking de la lista Gaon de esta semana. En particular, BTS lanzó recientemente un nuevo álbum que constaba de algunas de sus canciones anteriores, una de las cuales era Filtro. En el lanzamiento del álbum, la canción se convirtió en la canción en solitario con la posición más alta del álbum en varias listas de música, incluida la lista de cuatro semanas Melon Top 100, la lista de canciones europeas de iTunes y la lista Spotify Top 200 de Corea del Sur. Leer aquí. Ahora, una semana después del lanzamiento del álbum, Filtro ha publicado una vez más un nuevo logro en la lista semanal de Gaon y obtuvo el debut más alto para una canción en solitario del álbum Proof, ubicándose en el puesto 49 en la lista de descargas de Gaon. A partir del 17 de junio, todas las canciones en solitario de Jimin, su canción de subunidad de producción propia Friends y su dúo Withyung, todavía figuran en la lista Spotify Top 200 de Corea del Sur, habiéndose clasificado en la lista de manera constante todos los días. Desde el lanzamiento del nuevo álbum, en cuanto a la plataforma de Spotify, Filtro superó los 297 millones de transmisiones a partir del 16 de junio, y también extendió su récord existente como la canción en solitario más reproducida del álbum M.O.T.S. 7 y la segunda canción en solitario de BTS con más reproducciones en general, una hazaña que logró en poco más de un año desde que fue lanzado. Por otro lado, el otro proyecto individual de Jimin, el primero fuera de BTS también está dando grandes pasos en diferentes plataformas de música, mostrando su popularidad entre las masas. Contigo superó los 76 millones de reproducciones en Spotify al 17 de junio, tan solo 53 días después de su lanzamiento. La canción también extendió su récord como el OST de cada drama más rápido en cruzar esta marca en la historia de la plataforma. En Melon, la canción se acerca a los 19 millones de reproducciones y tiene casi 1 millón de oyentes únicos, y hasta el momento ha acumulado más de 255.000 sassams. Con actuaciones tan impresionantes en las listas de éxitos de sus pistas individuales, es fácil entender por qué los fans esperan con ansia su debut en solitario, leer aquí. Todos sus temas son obras maestras y han demostrado su popularidad incluso años después de su lanzamiento. ¡Felicidades Jimin!